Para el amigo ahí, de la cámara de Canal 4, ayer, saludos a los abiertos. Yo me he visto sufrir, sobre mi pecho te he visto llorar Con alguien que no gusta de amor, que nunca dejo de por el dios Ella soy un amigo más, mientras que yo me muero con el tu amor Solo un panuelo de todo el nuestro, que el silencio se muere de amor Tú lloras por él, que me trajes por ti La vida me pone en el dios, hay tan muy chiquito que me enamor Tus sueños sonrén, pensar mis sueños eres tú Si quisiera que me muero, por confesar en el dios Aquí te voy Como te explico en el dios Veo lo que tuviste que te hiciera Música 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 1, 2, 3 Música 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 Y así pasamos por un hermoso tema Bienvenido a no Música Música